Vamos a ir hasta el living porque tenemos a más amigos también para recibir. Permiso, permiso, muy buenos días. Vamos a recibir a Ana Moro y Ricardo Toledo Mesa. ¿Cómo les va? ¡Bravo! Vamos a hablar de Bachata Jam 2016. ¿Qué es eso? El Bachata Jam 2016 sede Corrientes. El Bachata Jam es una competencia nacional y esta vez hacemos la eliminatoria Corrientes el 12 de noviembre. Ajá. Así que están todos invitados, inclusive el y Ana, Hugo y Cecilia. ¡Ah, mirá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es más, hacemos jornadas de talleres acá en Resistencia a partir de las 14 y a la noche es la competencia con fiesta. Ah, bien. Y contanos, ¿hay una sola forma de bachata o hay distintas disciplinas? ¿La bachata más estilizada, la bachata más técnica? Contanos un poco acerca de eso. La bachata original, la tradicional, proviene del bolero. Ajá. Esa es la bachata más sensual, más dulce. Ahora, a medida que fue avanzando, evolucionando, se está llamando la bachata urbana, bachata sensual, que son movimientos más, como ustedes habrán visto en otros bailarines que han estado, más producidos los movimientos, con trucos, levantamientos y todo eso. Ah, bien. ¿Y vamos a ver algo de esto? Ellos van a hablar bachata. Bien. Entonces, reiteramos toda la invitación para Bachata Jam 2016. A todos aquellos amigos que quieran prestarse y ver este verdadero espectáculo de la bachata. 12 de noviembre. Bien. ¿A dónde vamos, entonces? Acá los talleres en Colón 215, Planta Alta, y en Corrientes, en la Sociedad Libanesa. Bueno. Sábado 12 de noviembre. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Ellos van a hablar bachata, se llama peligro el tema, y nosotros vamos a hacer un nuevo ritmo que se llama Lambazuc. Lambazuc. Ah, bien. Es un ritmo afro-brasilero. Bueno. Dale. Señor director, cuando usted lo disponga, entonces, vivimos parte de lo que será Bachata Jam 2016. Vamos. En un buen día. ¡Gracias! Te vas a lamentar Todos decían lo mismo de mí que contigo Me iba a irme mal Eres el demonio vestido en tu vida Tu nuevo apodo será lo super Debiste ser un aborto y no llegar Te conocí bien Te enseñé de Roberto cabal y chanel En sucias de esa ropa siendo infiel Mas pensé que en la vida Una mujer de segue tan cruel Peligro, peligro, peligro Que se liberen los hombres de tu camino Danger, danger, danger No hay espía ver, this woman is dangerous Peligro, peligro, peligro Por eso es el que termine contigo Yep, the devil wears prada I know, cause he used my credit card Abran paso, for the kings Aventura Baja, Lenny, baja Ponla a llorar Algo, algo Pero es una muestra de lo que será Macheta Jam 2016 Y ahora sí, Ricardo Toledo Mesa y Ana Moro Nos van a mostrar esta innovación de la danza Vamos a descubrir juntos en qué consiste Y cómo se siente el Lambazook A ver D.J. M.O.C. 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 Un chinto y batimiento del corazón Un aburlado, un juro fichado No realizo que tan bom viven Mas con sensación de su cuerpo y función Parece una eternidad Mi alma es genial Mi alma es genial Mi alma es genial Mi alma es genial Todo es natural Todo es magico Todo es natural Todo es magico Todo es magico Todo es rewrite Todo el mundo